En el bowling, en el bowling linares, en el multicines que tenemos en nuestra ciudad, para realizar la proyección de una de las actividades que el área de juventud y el patronato de bienestar social tenía en su agenda, en su agenda política, cuando yo llegué como concejala a este ayuntamiento, y era aplicar de manera transversal, que es uno de los compromisos que adquirimos en pleno municipal con el plan integral de igualdad entre mujeres y hombres de linares, ese compromiso de aplicar, como decía, transversalmente la igualdad en todas las áreas del ayuntamiento y que para nosotros, para el área de juventud y para el área del patronato de bienestar social, era imprescindible llevar a cabo. Por eso, en esa agenda, como decíamos, llevamos esta actividad. La actividad es un certamen de cortometrajes de denuncia contra la violencia de género. Iba dirigido y ha estado dirigido a institutos de enseñanza secundaria y también a colegios donde hay enseñanza secundaria también, para que los chicos y las chicas pudiesen realizar sus propios cortometrajes con un objetivo. Y el objetivo era la denuncia de la violencia de género, sobre todo dirigida a las personas más jóvenes. Ya sabemos, como hemos comentado en esta semana durante muchas ocasiones, que la violencia de género se ha incrementado, o al menos estamos detectando que se ha incrementado en mujeres muy jóvenes. Entonces, para nosotros era fundamental trabajarlo desde los institutos. Para ello, este certamen ha contado con la colaboración de personas que, de manera completamente desinteresada y con mucho compromiso y buena intención, han acompañado todo el proceso de elaboración de este primer certamen. Las personas que han colaborado son las personas que me acompañan, que es Juanma del Boulin Linares, Jana Quijana del Centro de Profesorado, que es responsable de coeducación, Rocío, que también nos colabora con nosotros en temas audiovisuales, y Juan José Patón, que es también un productor de aquí de Linares bastante conocido y que conocemos su trayectoria por la cantidad de producciones y con las colaboraciones que ha hecho con el ayuntamiento en todo este tiempo. Para ello, lo que hemos estado haciendo, como comentamos, era dar unas pinceladas, unos pequeños talleres de formación, tanto en temas relacionados con violencia de género como en temas relacionados con audiovisual. ¿El fruto de todo esto? Pues la verdad que muchísima participación. Tenemos una sala bastante completa de chicos y chicas que vienen de cinco centros de aquí de Linares, del Instituto Cástulo, del Instituto Uretania, del Instituto Arte, de Inmaculada Concepción y de SAFA, de Sagrada Familia. Esos cinco centros han participado con distintos cursos. Los cursos que han participado han sido de cuartos de ESO, de primeros de bachillerato y de segundo bachillerato. Cada curso ha tenido un número de cortos diferentes. En total han sido 21 los cortos que se han presentado y en total han sido más de 136, entre 136 y 140 participantes, chicos y chicas, en cada uno en total en los cortos. Así que la verdad que para ser nuestro primer año hemos tenido una participación bastante alta y lo que queremos conseguir es que este certamen se convierta en algo que anualmente ya nos reúne y que nos pone la identidad, nos da la identidad del trabajo contra la violencia de género y que también va ganando año a año esa participación que para nosotros es importante e imprescindible. Los cortometrajes, con lo cual no le han podido dedicar todo el tiempo necesario para una obra de visual que normalmente requiere un tiempo que ellos no han podido tener. Aparte también le ha pillado ahora unas fechas que los alumnos están con exámenes, están con entrega de trabajo, entonces eso le ha complicado aún más poder dedicarse exclusivamente al cortometraje. También las charlas que yo he estado dándole a ellos, un poco de formación, han sido unas charlas cortas, que no ha sido un curso de formación continuado, donde he podido explicarles un poco más, sino que ha sido una charla con unos consejos básicos para la realización. Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, podemos decir que la calidad está ahí, no es que sean grandes obras, evidentemente, porque, como os digo anteriormente, no han tenido mucho tiempo, pero tienen claro el concepto, tienen clara la idea y ellos han cogido su idea, han cogido los conceptos y la han plasmado. Lo importante era que nosotros queríamos que cuando realizaran los cortometrajes tuvieran en mente que no era un festival donde ellos iban a competir, sino que era un festival para concienciar y que era lo que nosotros queríamos sobre todo que tuvieran en mente, que no fuera algo tanto técnico y visual, con esa calidad, sino como me importa menos que tenga un móvil, que grabe, pero que el mensaje que me estés dando sea el positivo y el correcto. Y en ese sentido creo que sí, los alumnos, o por lo menos todos los cortometrajes que hemos visto, sí han llegado a ese objetivo, de decir, quiero contar una historia, tengo algo que contar y lo estoy contando. Luego, pues tenemos de todo, ¿no? Gracias a Dios y la accesibilidad a las tecnologías está al alcance de todo el mundo. Y quien no ha podido grabar con una cámara digital ha grabado con el móvil y han editado, con lo cual se agradece que en cierto modo hayan participado y se hayan esforzado. Teniendo en cuenta el poco tiempo que han tenido, se han presentado un gran número de cortos y eso está bastante bien, teniendo en cuenta, como ya digo, el género al que se ascribe este certamen, ¿no? Bueno, pues el taller, por desgracia, por la escasez de tiempo, era simplemente de una hora y en ese taller lo que se pretendía era conocer un poco qué visión tenían de la violencia de género, ¿no? Tratábamos de ver qué señales e indicadores hay antes de llegar al hecho puntual de la agresión, de la agresión del aspecto más visible, ¿no? Queríamos que analizasen cómo se llega en esa escala, que viesen indicadores en sus relaciones amorosas que empiecen siendo sanas y no insanas, ¿no? Entonces, era un poco conocer su punto de vista. Eso se ha podido ver en los cortos y nos da para seguir analizando y ver qué aspectos se pueden trabajar con ellos y ellas, ¿no? Para que esto termine convirtiéndose en una temática importante para el futuro, que son los jóvenes. ¿Y hay algún aspecto en concreto que se vea reflejado, algún tipo de micromatismo, como se le dice? Pues queda mucho por trabajar, pero se van viendo algunas cuestiones que tenían normalizadas, como el control por el móvil, las redes sociales, pues era un aspecto que debían ver como algo negativo. Ese control, esa posesión, los celos, ellos todavía analizan los celos como algo incluso bonito en una relación y, bueno, pues era importante que analizasen eso, ¿no? Se ven algunos cortos estos aspectos y eso es interesante.